vamos encendiendo las cámaras chicos por favor se vea que están trabajando vemos ahí vemos o no vemos ahí chicos entonces hoy en día los computadores las laptops, las cortes de escritura pero lo que son exactamente editoras de texto, si bien nosotros tenemos los libros digitales en computadoras, los guardamos en laptops, los guardamos en tablets, los guardamos en iPads y celulares, la función que cumplen todos estos dispositivos al trasladar a un documento Word es editar no crear en su realidad, sino editar o modificar un texto, por lo cual estos soportes cumplen la función de editar textos la lectura digital se hace en estos dispositivos que están aquí si vemos esto que está aquí si yo veo esto que está aquí estas imágenes de aquí me daré cuenta que aquí tengo dos aparatos si el uno lo voy a llamar e-reader y el otro lo voy a llamar Kindle si son formatos de lo que se conoce como e-book si estos almacenan libros a nivel en este caso mundial ya es importante conocer cómo funcionan estos aparatos porque a la final estos si se pueden conocer como libros digitales porque será que yo puedo manejar eso como libro digital que que hará que no que no hace un celular qué es lo que hará que no hace un celular ustedes lo vieron se parece a esto qué hace Génesis sólo es como una biblioteca para el libro y no tiene más aplicaciones ya está diseñado para no tener más aplicaciones sí está diseñado para no tener más aplicaciones correcto ya qué más qué más podré yo hacer cuando yo veo un libro aquí cómo cambio la página a lo largo no es cierto sí si yo reviso un libro en una computadora si yo abro cualquier libro digital que hemos visto tendrá un diseño diferente puedo cambiar de página sí esa es una de las virtualidades de las que en este caso yo puedo hacer en un Kindle o en una o en un e-reader sí qué más podría hacer qué le hace parecer más a un libro resaltar sí sí tiene sí tiene elementos para resaltar pero hay otras cosas ¿sí? cuando yo tengo un libro en este caso así de grande ¿no? sí yo leo un libro así de grande ¿ya? ¿sí? yo necesito tener algo como esto que me ayude en este caso a separar donde voy ¿no es cierto? sí esto es un separador de libros yo podré hacer algo en el reader o en el Kindle que se parezca a eso sí lo puedo hacer o sea el libro tiene la posibilidad de guardar en qué página voy cómo voy avanzando en cada uno de los libros digitales que voy leyendo dentro del aparato ¿sí? puede separar las páginas y incluso obviamente si yo voy a utilizar el dispositivo netamente para buscar algo dentro de ese libro yo puedo dir poner ahí vaya a la página 100 vaya a la página 900 esto no lo puedo hacer sino un poquito más difícil o un poquito más demoroso en un libro cualquiera ¿sí? esa es la posibilidad y la en este caso la la diferencia de de los otros los otros dispositivos ¿sí? hay algo más ¿qué hacen las pantallas? ¿por qué nosotros por ejemplo en este caso no tenemos tres cuatro horas o dos horas seguidas en clases ¿qué hacen las pantallas? afectan a la vista ¿no es cierto? afectan a la vista por lo cual en este caso el libro digital el Kindle o el Reader tiene una linternita para aquellos que les gusta leer en las noches ¿sí? esa es otra de las ventajas que tiene el libro ¿sí? y puedo seguir nombrando algunas cosas más pero creo que con esas tres es suficiente para que ustedes conozcan ¿qué pasa con las bibliotecas han pasado a ser bibliotecas virtuales? ¿sí? entonces ¿qué tenemos que hacer hasta el día viernes además de estas dos páginas que hemos hecho en clases? un informe ¿sí? un informe con un formato que hemos aprendido esto debe ser hecho en el cuaderno por favor chicos tema objetivos desarrollo y conclusiones ¿sí? ¿cuál va a ser el tema de este informe? ¿sí? ¿sí? si yo pongo la palabra bibliotecas virtuales en Google biblioteca virtual de la universidad las mejores 15 bibliotecas virtuales con las a entender que es una biblioteca virtual para poder hacer este informe ¿ya? ¿vemos ahí? si vemos o no vemos chicos ejemplo aquí en la política y en libros voy a tener el caso de animación ¿no? la idea de la universidad entonces yo necesito que ustedes entren a las bibliotecas virtuales gratis y examinen cómo funciona solo una y de esa haga un informe ¿sí? entonces ¿qué va a tener su tema? ¿verdad que ahorita estoy diciendo ¿verdad que esto lo hace en el cuaderno? yo pongo la palabra tema en este caso como no es cercano al informe de prelectura pero el informe de prelectura nosotros lo hacemos en hojas aparte esto como se hace en el cuaderno no necesitamos los datos personales de nombre y de curso Josué si le dicen voy a escribir de título y después escribir todo que dice ya lo que voy a poner de tema usted va a escribir de título Josué ya ya entonces usted pone biblioteca virtual virtual de yo aquí ahorita le pongo puntos suspensivos ¿por qué le pongo puntos suspensivos? porque usted debe escoger una a la cual va a investigar ¿sí? entonces en esos puntos suspensivos ustedes tienen que poner de la universidad técnica de Cotopaxi que es la que salió primero por ejemplo si escogió esa ¿sí? o de la universidad politécnica salesiana si escogió esa ¿sí? si se metió en estos links de acá que es lo que ¿ya? yo voy a meterme en este que dice las 50 bibliotecas virtuales de América Latina ¿sí? ¿qué biblioteca voy a investigar? ¿qué ibas a preguntar Josué? de que yo estaba buscando la biblioteca virtuales y me salió diferentes me salió de salud de Ecuador de México si me salió si la idea es que cojas una independientemente de lo que sea escojas una ¿sí? por eso te digo o sea el link más adecuado es el que te guía hacia bibliotecas gratis ¿sí? que no tengas que entrar con usuario ¿sí? entonces por eso ahorita yo entré a uno que decía 50 bibliotecas de América Latina después de entrar a 50 bibliotecas escogí uno el de la universidad andina simón bolívar ¿sí? entonces yo tendría que poner biblioteca virtual de la universidad andina simón bolívar ¿sí? que es una 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 de las universidades las prestigiosas del Ecuador ¿qué viene después? objetivos ¿no es cierto? ¿para qué estamos haciendo esto? ¿para qué será? ¿con qué fin? con conocer más ya ya investigar cómo funciona una biblioteca virtual en la actualidad ese es el objetivo ¿ya? recuerden que los objetivos siempre que se elaboran con verbos en en cómo es en infinitivo dígame Karen al tener libertad al investigar un tema con exactitud ya puede ser un segundo objetivo ¿sí? obtener libertad dice ya listo dos objetivos con los cuales me puedo mover dentro del formato dígame Antonella roja en los puntos suspensivos debemos que poner la biblioteca virtual que hayamos elegido sí la que hayan escogido ya listo después de los objetivos voy a poner la palabra desarrollo que es el otro subtítulo y qué voy a hacer ahí sí ya debo entrar a la biblioteca y debe contarme hacer un resumen ¿sí? de qué hay en la biblioteca ¿sí? por ejemplo yo encuentro aquí primero un catálogo ¿ya? en el catálogo ¿sí? y los libros es ademada ¿sí? que autoridad últimos libros y tengo el enlace a la cinema y yo tengo dos de la de la caso yo puedo ver ¿sí? y no más aquí dice el estado no es para pues obviamente todo el mundo lo puede ver ¿sí? tú me cuentes cómo funciona la biblioteca y que no más puedes tener ¿sí? en este caso yo tengo la posibilidad de ver videos porque estoy tengo acceso a una cinemateca tengo la posibilidad de ver documentales que también están en la cinemateca tengo la posibilidad de abrir libros para consultas dentro de la universidad y tengo la posibilidad de ver nuevas novedades y catálogos y hacer búsquedas y una serie más solo aquellos que estén en estado que se puedan descargar me los podré descargar para poder en este caso hacer consultas y aquellos otros sabré que si me los pueden prestar o no si es que yo voy hacia la biblioteca normal ¿sí? pero esto está dentro de la biblioteca entonces tienen que hacer un resumen en el desarrollo de cómo funciona esa página que han elegido dentro de la parte donde dice desarrollo para que me cuenten a mí cómo funciona ¿sí? ¿se entendió? o sea hay que hacer un resumen sí en el desarrollo tienen que poner un resumen ¿sí? obviamente para poder hacer un resumen debieron investigar todo absolutamente todo lo que está en la biblioteca y cómo funciona esa página si no yo no podría hacer un resumen ¿no es cierto? ¿sí? ahorita yo les yo les he mostrado ¿sí? que eso se puede hacer ¿sí? ya entonces el objetivo es ese ¿sí? si quieren en este caso mejor la venta biblioteca es mucho más fácil ya listo ahí está el link para poder hacer dígame Antonella también debemos que poner las cosas que contiene esa biblioteca virtual sí de manera general ¿sí? porque es un resumen obviamente si me vas a poner a detalle en este caso te vas a demorar mucho más ¿ya? y lo que estoy pidiendo es un resumen de manera general si tienen videos si tienen libros si tienen documentos PDF o sea de manera general porque si me vas a decir tiene tantas 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 no no me va a dar hay hay bibliotecas y hay páginas que me dicen desde un principio ¿no? me dicen aquí existen más de 500 libros digitalizados si tienen ese dato en la página lo ponen si no no me digan no me pongan aquí hay dos mil tres mil si no si no lo tienen el dato de manera veraz por favor chicos Josué si bien debemos poner el primero que elijamos le voy a poner el título y segundo debemos escribir que dice a ver segundo deben poner los objetivos que ahorita acabamos de poner en el chat eso eso que damos poner en segundo ¿no es cierto? recuerden que estamos haciendo un formato que ya conocemos que es un informe ¿sí? el informe ustedes lo llevan ¿en qué materia? o hacen solo informes para mi materia ¿para qué materia llevan informes? solo para solo para o sea que el profe Edwin no les hace hacer informes para experimentos de de ciencias naturales voy a hablar con Edwin chicos por favor la idea es que el informe es un documento que ustedes deben llevar especialmente para laboratorio yo manejo el formato para poder que ustedes lo sepan utilizar pero el informe es un documento básico en lo que se refiere a laboratorios ¿sí? dígame Zulaya en objetivos tenemos que poner investigar cómo funciona o tenemos que cambiarle eso no con esos dos objetivos que yo les acabo de poner es suficiente no cambia no cambia ¿por qué? dice que otra cosa ¿dónde dice biblioteca virtual de ahí toca poner lo que nosotros realizamos de Costa Rica o de Cuba ¿sí? sí depende de la que escoja ¿ya? otra otra cosa ¿no? al final del informe ¿qué yo? ¿qué es lo que pongo yo? ¿por qué no les hago cambiar los objetivos? porque la actividad o la tarea que ustedes tienen que hacer es el desarrollo ¿y qué más? conclusión las conclusiones ¿sí? yo en este caso no vamos a manejar la parte de recomendaciones pero sí vamos a sacar la parte de conclusiones ¿sí? entonces aquí ¿ya? tengo un formato ¿no? tema, objetivos, desarrollo y conclusiones ¿sí? dos conclusiones ¿sí? concluyo que es si el objetivo me dice que yo investigar cómo funciona ¿sí? una conclusión puede decir no se concluye que la página funciona de tal manera ¿sí? y yo tengo una conclusión ¿sí? si el objetivo dos me dice obtener concluyo que obtuve mucho conocimiento saber cómo funciona esta página ¿sí? entonces por ahí deben ir las dos conclusiones que se piden de esto ¿se entiende? ¿se entiende o no se entiende chicos? vuelvo a repetir una última vez vuelvo a repetir ¿ya? además del desarrollo ustedes tienen que poner dos conclusiones ¿sí? las conclusiones parten de los objetivos que pusimos arriba si el primer objetivo dice investigar cómo funciona la página ¿sí? yo puedo poner como se concluye que ¿sí? que la página funciona de tal manera y pongo una generalidad de cómo funciona la página y he cumplido con el primer objetivo ¿ya? el segundo objetivo dice obtener más conocimiento alguna cosa más dice ¿no es cierto? entonces he cumplido pongo se concluye o también podemos decir que para no ser redundante también podemos decir que la la el obtuve conocimiento al saber que aquí puedo descargar tantos libros tantos videos tantas formas de investigación entonces ustedes de acuerdo a los dos objetivos sacan dos conclusiones dentro de su investigación que van a hacer dentro de la biblioteca ¿ahí se entendió? sí pero ya listo por último vamos a ver cómo es en este totalmente rato que en este caso solo lo podemos obtener por saber cómo digital de un libro en la actualidad ¿sí? entonces a la actividad del viernes suben las dos páginas en las que hemos trabajado y el informe por favor chicos ¿vemos ahí? dígame Zulay en el desarrollo hay que poner todo lo que contiene la página sí en resumen de manera general porque pide exactamente un resumen ¿ya? ¿listo chicos? Zulay ninguna nueva con que se puede ajustar esto nos dice sobre la pantalla que hay estudios que dicen que esa es la mayor resolución después nos dice que la batería el brillo ajustable de la pantalla de amazon y un par de detalles más gigabytes de capacidad que nos vamos a abrir de la caja del kindle acá como van a ver la pantalla funciona con el kindle nos aparece un folle como cargar la batería se ve que nos aparece acá una computadora vende cargador F pero el kindle no va a abrir el aparato no mucha más protección que esto es bastante simple el cable no tenemos y así que vamos a ver la batería del aparato y para cargar vemos en el medio es el led para que se den una idea del tamaño o menos la altura del kindle tamaño es ideal acá tenemos goma dura que la verdad y sólido ya que esta pesa más o menos 200 gramos que lo hace más liviano si su kindle todavía no está prendiendo porque vamos a ver una vez que este elegir español la verdad que esto es bastante fácil nos pide que empezar a cargar la que terminó de cargarse en el inicio y nos va a pedir yo voy a buscar la que se conecte a amazon 90 nuevas si no tenemos o utilizar voy a poner utilizar una cuenta de amazon como el de cualquier celular vamos a poner en realidad nos lo va a usar pero bueno vamos a poner vamos a tener que esperar un tiempo vincular conectarse después kindle como lavar unas configuraciones rápidas que ya les voy más rápido esto el inicio y como ir para cambiar el brillo nos dice la lectura que tenemos para leer una vez que ponemos completado para que nos dé recomendación total se puede acceder en cualquier momento a través de la cual vamos a elegir que la pantalla del kindle trónica y no con lcd el engranaje podemos ajustar no así en la versión kindle para no en modo avión y kindle paperwhite que en realidad es un gem si tocamos en el word anterior si en pica por ejemplo ir a la página 100 vamos a tocar este side scroll horizontal ubicando vamos arriba en la pantalla superior cambiar la fuente 8 opciones de fuentes y a medida estamos leyendo una vez que cambia pero no hay problema que es la bookerly como ven y se va a modificar podemos creer de forma una vez que volvamos a caño de los márgenes la última configuración que nos permite cada una de las lecturas que nos queda listo si bien yo no cambiaría mi libro físico por nada esta es la mejor opción para libros digitales gracias chicos